La historia inspiradora, la de una mujer que supo resignificar el dolor más atroz en un motor de lucha. Su nombre es Ginette Bedoya Lima, es editora del diario El Tiempo de Colombia y con su testimonio se convirtió en una banderada de los derechos de las víctimas de crímenes sexuales en su país. Ginette, es un placer contar contigo aquí. Me ha tocado asistir a la charla sobre perspectiva de género que diste hoy públicamente. Te lo agradezco y te felicito por el coraje. Bueno, para empezar quisiera un poco que compartas con nosotros tu historia, qué pasó en el año 2000, cómo se convirtió eso en una bisagra y luego más tarde en tu lucha. Bueno, primero gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en Buenos Aires después de 14 años. Y mi historia es una de las tantas historias de mujeres que son víctimas de violencia de género. Pero que a veces digo que afortunada o desafortunadamente soy periodista y la pude visibilizar. El 25 de mayo del año 2000 iba a hacer una entrevista a una cárcel en Bogotá, en Colombia, porque estaba investigando toda una red de tráfico de armas y de traficantes de secuestrados. Y cuando voy a hacer la entrevista me secuestran en la puerta de la cárcel, me llevan fuera de Bogotá y me tienen secuestrada durante 16 horas, 16 horas en las que soy torturada y en las que me violan tres de los secuestradores. Dan la orden de que me asesinen, pero una reacción del ejército de Colombia permite que me liberen. Y bueno, ese día siempre lo he dicho, me mataron en vida, pero el periodismo fue el que me permitió volver a vivir, darle sentido a mi vida y sobre todo entender la gran responsabilidad que como periodistas tenemos frente a hechos tan violentos como el secuestro o como la misma violencia sexual. Hay una frase que es casi sinónimo tuyo y de muchas otras mujeres que luego se animaron a denunciar, que es, no es hora de callar. ¿Qué significa? Cuando me secuestran y creo que ya no voy a poder seguir con mi vida, pero después cuando ya me encuentran y me reintegro en ese momento al periodismo y decido que el periodismo va a ser mi salvación, decido guardar silencio, porque muchas veces los periodistas creemos que no podemos ser víctimas, que solamente podemos ser periodistas. Y pasaron nueve años en los que estuve completamente en silencio frente a lo que había ocurrido, pero en el 2009 una organización internacional decide hacer un diagnóstico sobre el impacto de la violencia sexual en Colombia y me piden que sea la voz de ese informe. Yo le digo que soy periodista, que no lo puedo hacer, pero después de pensar que si yo no hablaba sobre lo que me había ocurrido y iba a ser muy difícil de que alguien más hablara, decido contar mi caso públicamente, lo hago en España y allí nace la campaña No es Hora de Callar, porque entendí que era el momento de levantar la voz y de no seguir silenciada frente a lo que me había ocurrido. Y el próximo año No es Hora de Callar cumplí 10 años y son 10 años en los que a través del periodismo le he dado voz y rostro a miles de víctimas, pero que además me ha podido permitir compartir esta experiencia en muchos rincones del mundo, apoyar a muchos colectivos de víctimas, no solamente en América Latina, sino víctimas en África, víctimas en Europa y llevar ese mensaje de que el periodismo también puede ser un canal de reivindicación de derechos. Es fundamental. ¿Fuiste secuestrada por las fuerzas paramilitares? Sí. Para que nos demos cuenta del drama que se vivía allí en Colombia entre las dos fuerzas en pugna, ¿no es cierto?, de la ilegalidad, ¿no? Bueno, yo lamentablemente fui secuestrada dos veces, pero este secuestro, el que marcó mi vida y que ocurrió en el 2000, fue por parte de los paramilitares, porque ellos estaban metidos en esta red de tráfico de armas y tristemente quien da la orden de secuestrarme es un general de la policía, un general que hoy continúa libre, que lamentablemente hace parte de esa impunidad que rodea el caso, y tres años después, cuando voy a hacer un reportaje sobre lo que ocurría con los secuestrados de las FARC, las FARC me secuestran durante 10 días, así que en medio de esta tarea periodística me ha tocado vivir el conflicto de primera mano y hice parte precisamente del grupo de víctimas que hizo presencia en La Habana en medio de las negociaciones de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia. Es un proceso muy largo, ¿no?, de entender hasta dónde llega el perdón, si se puede perdonar, cuál es nuestra responsabilidad como periodistas, qué clase de información le entregamos a la gente que nos ve y sobre todo cómo se la estamos haciendo llegar, cómo se la transmitimos. Mucha gente, y digo, me incluyo a veces, ¿no?, tenemos un imaginario en torno a lo que significa ser periodista de guerra o periodista en zonas de conflicto y no sabemos o a veces no nos damos cuenta que muchos de los periodistas que están cubriendo están descubriendo cómo cubrir mientras están realizando el trabajo en el campo, ¿no?, que fue tu caso. A mí me pasó eso y creo que eso marcó un antes y un después de mi carrera periodística porque yo cubría las noticias y de un momento a otro me convertí en la noticia. Claro. Terminé siendo esa mujer víctima de la que hablaba tantas veces en mis historias y en las notas de televisión y en el periódico El Tiempo donde trabajo, pero eso también me dio un antes y un después de qué clase de periodismo quería ser yo, porque terminé siendo esa víctima a la que el periodista va y acosa, al que el periodista le prende el micrófono sin antes preguntarse a esa víctima en qué condición está, que no piensa un momento que esa víctima que tiene enfrente puede ser él o ella y eso me ocurrió a mí y después de esa experiencia decidí que quería hacer otra clase de periodismo a pesar de que seguía hablando de la guerra en Colombia. Qué aprendizaje, ¿no?, importante para transmitirle a los colegas, como decía Carolina, de esa vivencia tan particular y de un nivel de violencia que se generó allí con la violencia de género como un agregado, de lo cual los que estamos afuera no tenemos la más mínima idea porque seguramente sabemos lo que conocemos, la mayoría eran historias desconocidas, dentro de lo cual la violencia de género es un apartado muy importante que durante mucho tiempo pasó como inadvertido o inatendido, ¿no es cierto? Fue algo que naturalizamos, pero además algo de lo que no se quería hablar. No se quería reconocer que tanto las guerrillas como los paramilitares usaron los cuerpos de las mujeres como arma de guerra. Cuando llegaban a las poblaciones a hacer sus combates o hacer las tomas, lo primero que hacían era separar a las mujeres de los hombres y hacer violaciones masivas. Algo de lo que solamente conocíamos en Ruanda o en el Congo, pero nunca creíamos que hubiera ocurrido en Colombia. Y creo que lo más triste es pensar que esas mujeres que fueron víctimas de estas atrocidades pueden tener sus casos en la impunidad. Porque lo que se negoció en el acuerdo de paz, si bien es cierto, hay un apartado de justicia que se tiene que cumplir para que los guerrilleros vuelvan a la vida civil, no sabemos hasta dónde ellos vayan a reconocer que usaron la violencia sexual como un arma de guerra. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Y con errores me refiero a cosas que muchas veces significan revictimizar a las víctimas. ¿Cuáles son esos errores frecuentes que cometemos a la hora de hablar de la violencia contra las mujeres? Hoy cuando tenía la charla en la tarde con los periodistas les decía que muchas veces con nuestras notas podemos reivindicar a una víctima, podemos visibilizarla o por el contrario nos podemos convertir en los segundos victimarios. Por ejemplo, cuando decimos que las niñas se prostituyen o que existe la prostitución infantil, estamos poniéndole toda la carga de un delito a las niñas y no a los victimarios. Un menor de edad, una menor de edad no está en capacidad de tomar la decisión sobre qué hacer con su cuerpo. Hay un proxénita que lo hace. Sí, por eso es errado decir que existe la prostitución infantil. El término correcto es la explotación sexual de niños y niñas. Y ese es un error muy frecuente que cometemos los periodistas. Lo mismo que cuando hablamos del crimen pasional. Sé que aquí en Argentina han reflexionado mucho sobre eso y es un término que casi no se usa. Pero sin embargo, en Colombia aún seguimos hablando de crimen pasional, adjudicándole al amor el hecho de que un hombre le propine 56 puñaladas a una mujer. Y es un error periodístico que lo que hace es revictimizar y no visibilizar una problemática tan grave como la violencia de género. ¿Cómo te estás yendo con esto en las redacciones? Porque esto es un cambio importante. Porque a veces uno, por supuesto, comete errores involuntariamente. Y hay que cambiar patrones culturales, ¿no es cierto? Acá lo estamos viviendo con errores. ¿Cómo te estás yendo en Colombia? ¿Y de lo que tenés como experiencia? Porque estás hablando de esto en varios países. En general, en la región. Es un proceso que es difícil. Porque no es un problema de los periodistas. Es un problema cultural que tenemos en nuestros países. Por eso te lo preguntaba. El machismo casi que es una pandemia global, ni siquiera hemisférica, sino global. Hay unos comportamientos que traemos desde casa. Algo tan sencillo como que en casa el trozo de carne a la hora de la cena es mucho más grande para papá. Porque papá es el que lleva el dinero a casa y es el que sostiene la casa. Y ese ya es un comportamiento que denota diferencia entre los hombres y las mujeres. Y es lo que transmitimos o lo que trasladamos a nuestras redacciones. Así que empezar a decirle a los hombres, tenemos que tener un nivel de equidad, tenemos que tener un nivel de igualdad. Tenemos que entender que hablar de crimen pasional es revictimizar y ponerle la carga a la mujer. Es muy difícil cuando tú tienes ese concepto desde tu casa. Ha sido difícil, pero no imposible. En mi redacción, en la del periódico El Tiempo, hubo una resistencia muy fuerte al principio. Yo estoy hablando de siete años atrás, cuando empezamos a hablar y a decirles, tenemos que sentarnos a pensar cómo estamos escribiendo, qué notas periodísticas estamos sacando en nuestro canal. Y cuando la gente empezó a entender que esa mujer o esa niña de la que hablaban era esa hija que tenían en casa, era esa esposa que los estaba esperando o era esa novia a la que querían mucho, creo que el concepto empezó a tener una visión diferente. Ahora, nuestro tiempo encima incorpora otro desafío, porque aquí estamos hablando de manifestaciones de violencia casi atávicas, ¿no? Que encima se incorporan otras violencias, las violencias en el ecosistema digital, ¿no es cierto? Es impresionante. Creo que la violencia que estamos viviendo a través de las redes sociales hoy, a veces es mucho más fuerte que esa que vemos en la calle, porque la gente cree que no existe la violencia psicológica. Cuando a ti en redes sociales tú haces un comentario, sobre todo el fútbol y la política, que son los dos temas que más violencia generan, y empiezan a decirte, es que no tienes sesos, no tienes cerebro, es que por ser mujer eres tonta, o eres un hombre que no tiene criterio, en palabras mucho más fuertes, obviamente eso empieza a generar una violencia psicológica que te empieza a anular. Y lo hemos estudiado y hemos revisado, por ejemplo, la violencia que se ejerce psicológicamente a través de las redes sociales para las mujeres periodistas. Y les pasa a las presentadoras de entretenimiento, les pasa a las presentadoras de televisión y les pasa también a las actrices. Y es increíble el nivel de agresión que se encuentra en las redes sociales y que efectivamente generan un boom de seguir alimentando esos conceptos que tenemos muy machistas arraigados en la cabeza. Contame, porque hay Colombia, conozco bastante Colombia, como pasa en todos nuestros países, sobre todo en las zonas interiores, hay una estructura mucho más machista, ¿no es cierto? La Casa Grande, la Casa Chica y demás. Vencer eso es muy difícil y el periodismo tiene un rol muy importante para avanzar con eso. ¿Qué les está pasando en Colombia con eso? Cuando llevamos el tema de empezar a cambiar el lenguaje primero en nuestras notas periodísticas y se presenta esa resistencia porque creen que es un tema feminista, que ahí es el primer error, ¿no? Caemos en ese error de creer que esto hace parte de la ola feminista que se ha despertado en el mundo en los últimos años, pero realmente tiene que ver con lenguaje responsable y periodismo responsable. Hicimos el laboratorio de cómo nos iba, sobre todo hablando, con los hombres que manejan temas que son muy machistas. Estoy hablando de política y de deportes. Y el ejercicio al principio fue fuerte, pero creo que fue muy importante porque estos hombres entendieron el gran poder que tienen con la comunicación. Y cuando lo hicimos en el tiempo empezamos a replicarlos en todos los medios en Colombia y les puedo decir que hoy por lo menos ya hay una conciencia de que nosotros desde lo que comunicamos podemos transformar la vida de alguien, podemos salvar la vida de alguien o podemos ayudar para que a alguien se le dé justicia. Y no es como tomarse uno la justicia por propia cuenta porque tenemos el poder de la comunicación, sino hacer lo que nos dice el mandato del periodismo, que es comunicar. Y cuando tú sabes comunicar creo que se pueden transformar realidades. Chineth, ¿dónde se produce en estos talleres que das a periodistas, a colegas de tu país? ¿Dónde se produce ese click, de decir, bueno, realmente hago el ejercicio de empatía, de ponerme en el lugar de ese otro al que estoy poniendo yo en el centro de la escena? Creo que cuando quien habla es alguien cercano, alguien que es un colega. Yo soy una, a pesar de que mi cargo es su editora, yo sigo considerándome redactora. En Colombia decimos cargaladrillos, que somos quienes salen a la calle, quienes están reportando. Y es muy diferente cuando alguien que es cercano a la redacción, que es cercano a mí, me habla desde su experiencia, además desde no cualquier experiencia. Mi experiencia es, creo que, de las cosas más dramáticas que puede afrontar un ser humano, sin importar si es hombre o mujer. Y hablar desde esa experiencia indudablemente te acerca. Cuando yo les digo, cuando hagas una nota sobre esa chica que fue violada y luego la descuartizaron o que fue empalada, piensa que esa chica es tu hija, que tu hija hoy sale de casa y tú no sabes si va a regresar o si en el camino se va a encontrar con un loco que la viole o si se va a encontrar con un novio que la golpee. Cuando tú te pones en los zapatos de esa persona de la que estás escribiendo, indudablemente el periodismo empieza a cambiar. Jeanette, casi una última. El Me Too dejó expuesto lo que efectivamente vos mencionaste en el medio, digamos, el medio artístico, al medio de los medios, el cine de malentendimiento, el tema del maltrato, el abuso contra la mujer, silenciado durante muchos años, hoy sabemos que es brutal. ¿Ves también en lo que es tu experiencia que eso empieza a cambiar, que esa situación, digamos, que en los Estados Unidos tuvo esta fuerza, comienza a transmitirse igualmente en todos los lugares que visitas? Yo creo que Me Too logró algo importante y es hacernos entender que el problema también lo teníamos en casa. Y más para nosotros como periodistas, y creo que ustedes lo saben, los periodistas a veces creemos que tenemos la verdad absoluta por ser periodistas y nos creemos intocables. Y cuando tú dices, cuando la redacción de O Globo en Brasil o la redacción del New York Times en Estados Unidos dice, hey, en mi casa se presentó el acoso sexual, hubo editores o hubo personas que tuvieron conductas de acoso sexual y dices, el problema también lo tenía en casa, pues es un tema que queda sobre la mesa. Y creo que hoy el tema está sobre la mesa. Si hay casos o no hay casos de acoso sexual al interior de las redacciones o de los grupos económicos, es un tema de investigarlo. Pero también puso a pensar a los hombres qué tipo de comportamientos he tenido yo que de pronto no han sido de afecto, sino que han sido de acoso. Y también, ¿qué es acoso? Muchas veces, y me lo pregunta la gente en Colombia, ¿hasta dónde llega el límite? ¿Cuál es el límite del acoso? Si yo saludo a mi compañera de beso y la abrazo, ¿eso es acoso? Si yo tengo una palabra cariñosa con mi compañera en la redacción, ¿eso es acoso? Y creo que es una línea muy delgada. Muy delgada que muchas veces cruzamos para bien o para mal. Y hace parte de esa reflexión y hace parte de tener el tema sobre la mesa que es necesario hacerlo. Jeanette, realmente impresiona tu fortaleza, la claridad con la que hablas de esto, pero no puedo soslayar el dolor que has tenido que trascender. Imagino que ese camino de elaborarlo es sinuoso, hay marchas atrás, marchas para adelante. ¿Cómo haces? ¿De dónde sacas la fortaleza en esos días en los que se pone más difícil? Llegar a este punto para mí ha sido como la recompensa que la vida me ha dado después de haber afrontado todo lo que he afrontado. Yo estas pocas horas que he estado en Argentina son una bendición para mí porque estoy sin escoltas. Yo en Colombia ando en un carro blindada, tengo muchos escoltas, no puedo andar por la calle, sigo amenazada, tuve que renunciar a mi familia, nunca me casé, no pude tener hijos y todo hace parte de lo que me dejó el secuestro y de lo que me dejó la violación. Y decidí vivir porque en algún momento pensé en suicidarme, pero mi opción fue vivir y vivir a través del periodismo, porque entendí que con el periodismo podía cambiar la vida de otras personas y de eso me agarro, de eso me aferro cuando siento que ya no puedo dar el siguiente paso. Si con el documental que hago, si con la entrevista que hago, o si con estas charlas que hago, yo puedo generar conciencia, pero además puedo visibilizar a alguien que como yo haya tenido que afrontar algún tipo de violencia de género, pues creo que valió la pena vivir. Creo que esa pistola que tuve en mi cabeza nueve horas apuntándome, no se disparó para eso y no se disparó para estar aquí con ustedes esta noche. Fantástico. Bueno, realmente un placer tenerte aquí. Gracias. ¿Es cierto? Y me contaba Carolina de lo que la gente valoró tu charla. Sí. Realmente. Seguí tu lucha. Sí, y yo creo que es una lucha de todos, porque estamos hablando de reivindicar derechos, y son los derechos de las mujeres y de los hombres también. Es eso, reivindicación. Llévate esta frase de Goethe. El talento se educa en la calma y el carácter en la tempestad. Buena vida para vos. Muchas gracias y todo mi cariño y gratitud. Gracias. Muchas gracias.